Buenos días familia, hoy vamos a explicar la progresión para hacer el ejercicio hold, super importante para activar la zona centro. Empezamos. Primera escapulación de costumeta, subimos rodillas, pies en punta, primera progresión, extensión completa de brazos, segunda extensión, progresión, extensión total. Mantenemos, si puedo trabajar de 15 a 30 segundos, descansando, no más, de 30 segundos y de repeticiones y volviendo. Gracias.